Buenas. ¿Cómo les va? Vamos a hacer unos vídeos de la cuarentena para aprender algunas cosas. Esto es para iniciales, ¿sí? En vez de hacer acordes y cosas locas vamos a hacer primero, hay que aprender a tocar la escala de do mayor al aire, ¿sí? Vamos a empezar desde el do que está en la quinta cuerda del tercer casillero. Después tengo el re al aire en la cuarta. Mi, fa, ¿sí? Entonces, bueno, do, re, mi, fa, sol, la, si al aire, y do. Pueden seguir. Re, mi, fa, sol, hasta ahí. Recomiendo decirlo, decirlo con palabras. Do, re, mi, fa, sol, la, si al aire, do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Bien. Está buenísimo saber eso, saber cómo se llaman las notas. Aprovechemos el tiempo, porque hay algunos que todavía tienen confusiones en el nombre de las notas. Si yo las digo y hago esta escala, empiezo con el dedo tres. Siempre con el dedo tres. Hago la misma posición, hago lo mismo que si hiciera un do mayor. Vuelvo. ¡Cá tal luego! ¡Gracias!